Música Negocios del mercado municipal de Puerto La Cruz amanecieron con colas una vez más. Este viernes se generó una situación irregular en el depósito Mecasa cuando sus propietarios, efectivos de la policía de Anzoate y Guardia Nacional Bolivariana, decidieron suspender la venta. Quienes estaban en fila para comprar, aseguraron que solo vendieron harina de maíz a 20 personas. El pueblo de ellos está pasando hambre y ya estamos altos, señor presidente de la república. Usted tiene que resolver esta solución, es rápido. Se salieron los problemas, todos estamos así, es en crisis nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué suspendieron la venta? No se sabe, llegó la policía, llegó todo el gobierno y empezaron a sacar la gente y que no hay. Pero si ellos no se van, quiere decir que aún queda ahí alimento. Ella, yo estoy en la calle como de las 5 de la mañana y yo todavía no le he comprado nada de comida a mis hijos. Nada de comida a mis hijos. Nosotros aquí en Anzoate ya estamos pasando hambre. Lo que queremos es pura sardina con masa. El ama de casa, Aura Presilla, pidió a las autoridades no confundir la necesidad por alimentos que tiene la población con supuestos intentos de robo masivo. Lo que está pasando aquí no es saqueo, esto es el hambre que está pasando nosotros. Los niños van para la escuela y a veces yo tengo una nieta que no la mando, porque en la escuela a la que le están dando es puro arroz con caraota. Otros ciudadanos como Luis Villegas deben ausentarse de su trabajo para hacer la cola y comprar al menos un kilogramo de harina de maíz. ¿Cómo es posible que yo, trabajador petrolero, tengo que estar llevando para almorzar mango? ¿Cómo es posible que yo tengo que comer mango? Eso es imposible. Que tengo que hacerme una cola desde las 3 de la mañana y no conseguir nada. En otros lugares como el área de venta para carne, estaba militarizada después de presentarse un altercado más temprano entre comerciantes y personas que querían tomar los alimentos a la fuerza. Desde el Estado Anzoate y María José Vargas, Noti Minuto. ¡Gracias!